Los hijos de tutas, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Hey, buenos días muchachones. Muy buenos. Pero si es verdad que el sonido de los oídos es verdad, Luis Abinader y Tobizo no deben de estar sordos ya. Y Tobizo no duerme entonces, muchachos. Mentira. Es verdad. Y se habla. Y de Tobizo no, de viernes para acá. La maldición es. Que él tiene la fórmula para que no le suenen los oídos. Ah, es verdad que sí. Y un dolorcito que olía en el sobaco, golondrino de la vez. Ah, claro. Hay señales que cuando tú sientes eso, digas que te lo debaraste antes de que te salgan. Tú comienes a sobártelo, a sobártelo, a sobártelo, y se te debata y no te salgan. Hay dos cosas, ¿sabes? Sí, para que te lo pames, ponete hielo ahí abajo. O una plancha. Para que te lo pames, digas que... O una plancha en el sereno. Tú pones una plancha en el sereno y te tiras a las 5 de la mañana antes de que ya la aurora esté aflorando. ¿Y qué tú ganas con que me ese hombre? ¿Cómo que malo? ¿Una plancha en el sereno? No. ¿Y si estás trabajando y voy a...? ¡Ay, dime! Es que es un palazo. Es que es un palazo. Una señal que es del cuerpo. Un palo. Cuando usted está sentado y le agarra las rodillas por arriba ahí, la parte de arriba de las rodillas, le hacen con los dos dedos. Si le da coquillas, es que se mató mucho. ¿Cómo que fue lo que él dijo que fue? Al barazo, al barazo. No, no, no. Eso cuando te hacen así en las rodillas, pero que eso es un nervio ahí involuntario. No, mire. Hay dos señales del cuerpo, Gordi. Si se sienta con los brazos cruzados, o depende cómo, ¿te acuerdas cómo se miren las uñas? Es que es con un dango, señales del cuerpo. Y te lo enseñan así, es hombre. Si te lo enseñan con la mano abierta, es pájaro. Eso es. Eso es una checha antes. Enséñame las uñas. ¿Cómo es lo correcto para los hombres? Con la mano cerrada. Como usted quiera, Gordi. Como usted le dé su gana. Como tú quieras. Es verdad, loco. Que antes, entonces, si tú haces así. Ahora, si tú tira la mano primero para enseñar la uña, que la deja caer así, como glamuroso. La deja caer como una paliza. Tipo Raulín. Enséñame la suya, tú haces así, y todo el mundo comenzó a decir, ¿qué? Vámonos, vámonos. Buen día, muchachos. Una señal del cuerpo, cuando a uno le salió un arzuelo, le negamos algo a una preñada. Sí, eso dice. Pues yo nunca le negaba nada a ninguna preñada, nunca me ha salido eso. Hola, hola, los hijos de tuta. ¡Hola, buenos días! Una de las señales que hace el cuerpo es, por ejemplo, cuando ya tú estás acostumbrado a levantarte a una hora puntual todos los días para ir al trabajo. Y tu alarma ese día no suena. Tú automáticamente, a la misma hora en que tú tienes que estar en el trabajo, te levantas preocupado. ¡Ay, se me cogió la hora! Pero, oye, con lo que dice él, a la hora de tú estar en el trabajo, o sea, me ha pasado por ejemplo que yo entro a las 7, y a las 7 es que me levanto. Se despierta, como que algo te... Exacto, hay gente que le pasa así, toca hacerle a las 2 y a las 2 se levanta. Se traicionó el sueño. Exactamente, ¿por qué no se levanta a las 3 y 15? A mí me pasó algo, que le pido excusa una vez más a los muchachos. Me invitaron a una entrevista en un programa de radio de éxitos, Antiguo Fuego 90, que iba a iniciar, eso fue el otro sábado. Y yo, era a las 3, dios, tirame una hora. ¡Ah! Pues yo a las 4 y 15. Y cuando estoy así... ¡Ay, qué vergüenza, hermano! Me dio a mí... ¿Eh? Pero yo fui peor gol. ¿De 3 y 1? El lunes pasado, voy a ir este lunes, pero el lunes pasado, oye, papá, buena noche. Sí. Bien. ¿Tú lo anunciaste? No, que me etiquetaron en la foto, yo le di respuesta a la vaina. Buenas noches, lunes, buenas noches, lunes, pa. Como a las 6, goli, 6 y 15, por ahí de la tarde. A las 8, la vaina. Sí. A las 6, déjame tirarme, me levanto a las 7 y media, pa, arranco para allá, y vuelvo al programa. Pa, me tiré en la cámara, acostaba así, con la vaina y prendía. Cuando ya abrí los ojos, a las 11 y media, había como 10 llamadas perdidas de luna. Y yo vi un mensaje, chac, y decía, dime que tú vienes llegando ya, ya tú sabes. Precisamente, luna me preguntó a mi mamá, ¿qué es el pie? Digo yo, ¿yo qué sé, mija? Tú ya me quedé como que tiene la neña. Tú es que me preguntan, porque tú tienes que estar durmiendo. Una señal que de acuerdo, cuando tú te estás volviendo loco, cuando tú vas al trabajo, a las 6 de la mañana, un día que no es, un sábado, por ejemplo. Me pasó a mí aquí. En la escuela me he pasado. Me pasó a mí aquí, Gordi. Yo vine un sábado a las 6 de la mañana, aquí, y dije, pues acá, hay esta gente que no ha llegado del programa, ¿qué es lo que está pasando? Gordi, que una vez, cuando yo trabajaba en transporte colar en el colegio. Sí. Tiene que estar temprano, a las 6 de la mañana tenía que estar yo allá. Claro. Y un día me levanto yo, me levanto, me baño, me gelatino, me cambio. Y cuando tú abriendo la puerta, está lloviendo. Y dice, papi, tú vas hasta ahora. Ah, yo a trabajar, ¿tú estás segura? Que sí, que voy a trabajar. Hay un paseo, yo no. ¿Y qué hora son? Las 2 y 15. ¿De la mañana? Eso pasa también. Las 2 y 15 de la mañana, voy a levantar. Y pasa también, Gordi, ¿no te pasa que tú te acuerdas un chino de Tali y cuando tú te levantas, tú crees que ya es el otro día? Claro. Sí, te levantas el coche. Desubicado. Sí, eso pasa, eso pasa. Te voy a enseñar del cuerpo, que cuando te pica el fujín, es un viejo lombriz que tiene. Entonces, eso se jalta de algo dulce, de que para que ella se tranquilice. Está alimentando a los bichos cuando tú te metes un bolón temprano. Oíste, yo pasé por el barrio y veía a mujeres con niños ante la pierna sacándoselo con un pincho del putillo. Yo te dije a ti que nunca voy a olvidar una vecinita que yo tenía, que viene ella y me dice, mira lo que yo hago. Y estaba que un día y se le estaban saliendo ya, porque lo hacen en la caca. Y ella vino así, agarró un bichito y lo explotó con la uña. Esa puerca. Ya, 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 ya. Esa bicha. Hola. Buenos días. Buenos días. Siempre activo de este lado. Siempre activo. Con pie que con ventro ese desgraciado. Que no me esconden los mensajes. Yo no solo con la mujer y ese maizito. Ah, siempre activo. Gracias. Maiz. Señales del cuerpo. Sí. Cuando tú te comes fuyín, di que eso es parásito. Señales del cuerpo. Ya, claro, eso que estamos mencionando ahora mismo. Señales del cuerpo. Cuando el estómago te truena así, te suena. Es lleno de gases que tú estás. Claro. Porque no ha comido. Lleno de gases. Lleno de gases. Y la boca, cuando se te rompe la lengua o los labios también. Esa es la defensa bajita. Sí, también. Es la defensa bajita. Cuando te parten los labios. Es la lengua cuartía, hermano. Ajá, la lengua cuartía. Como un río seco. Pero eso es una condición de esa persona. O sea, no es porque tenga de que la defensa bajita. Es una condición. La gente que tiene síndrome de Down tiene la lengua así. ¿Es verdad? Claro, claro. A Jesús. Se la pastica mucho. Se llama lengua geográfica. Porque eso es lo que aparece. Ah, un mapa. Un mapa. Buenos días, los hijos de tuta. Tuta. Una señal de cuerpo es cuando uno es un muchachón que empiezan a uno a darle esos bajitos en esos vacos. Y no hayan los pares de unos como quitárselos. Y viene la famoso, el famoso desodorante de cajita. Deporte. Como dicen, desodorante de payaso. Si no te tumbe el grajo, te tumbe el brazo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Buen día. Buen día, hijos de tuta. Una señal del cuerpo. Cuando desde chiquito va creciendo, hablando con la Z. Tapa, tío, desde chiquito. Diablo, sí. Tundango. Ey, eso sí, es verdad, es verdad. Mira, yo tengo una mariposa. Es verdad, diantre. Pero ya ahora con Ike el Odio y toda esa vaina, tú sabes que lo tienen jodido los muchachos con Ike el Odio y todo eso. Sí. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Gracias por ver el video.